¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente de Comiqueando? Bueno, estamos en otro nuevo episodio de Historieta al Ataque y hoy tenemos el grado de estar con Salvador Sanz. ¿Cómo andás, Salvador? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo tranquilo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy particularmente vamos a estar hablando de Mega, de la segunda parte que lo presentaste hace poquito y hace muy, muy poquito que salió, ¿qué? ¿Hera menos de un mes, no? No sé. Sí, sí, sí. Salió en diciembre. Estamos ahí terminando el mes. Bien, bien, bien. Buenísimo. Así que, bueno, recién salidito el horno. Buenísimo. Bueno, contanos cómo esta segunda parte, sin mucho spoiler, de Mega, porque, bueno, no sé quiénes de los y las que están viendo en este momento nuestro programa de Historieta al Ataque han leído Mega. Pero, bueno, sabemos que es una segunda parte. No sé si querés contar un poquito de empezar por Mega 1 o directamente, o sea, la primera parte, o directamente ya hablar del 2. Eso cuenta por tu parte, así más o menos nos ubicamos. Aquí tenemos a Mega. Ambas partes. Bueno, básicamente es mi nueva historieta, mi nueva novela gráfica, o como le quieran llamar, que ya lleva dos volúmenes y falta un tercero. Ah, iba a preguntar eso. Sí. Sí, es una historia de, yo la llamo de horror cósmico porque tiene muchos elementos así, lo de grafianos, esa cuestión del gigantismo, de terrores que escapan a nuestra comprensión y nos hace ver muy pequeños, y linkeé eso con este subgénero de cine japonés que se le llama cine de kaijus, y nosotros conocemos a Godzilla, a, bueno, a miles de estos monstruos gigantescos que arrasan ciudades en Japón. Siempre es un género que me pareció interesante, divertido, muy extraño, muy particular, porque la verdad es que era cómo construir una historia a partir de eso, a partir de monstruos que simplemente se dedican a aplastarnos como hormigas, y se me ocurrió linkearlo con esto del horror cósmico, de trabajar esta cuestión de que estas criaturas posiblemente sean como dioses para nosotros, porque escapa a nuestra comprensión, no las entendemos, son más inteligentes que nosotros, que no es lo que pasa en este tipo de películas, que por lo general son como más animales, a mí me interesó qué pasaría si fueran no solo más grandes que nosotros, sino encima más inteligentes, entonces nosotros de alguna manera nos compartimos en el escenario de estas criaturas, ellas, la tierra, básicamente el argumento es que la tierra es una, funciona durante muchos años como una prisión de unas criaturas que estaban enjauladas en la profundidad de la tierra y había un centinela que era el que los custodiaba y bueno, por una expedición arqueológica se mandan un par de cosas así indebidas y despiertan a estas criaturas, pareciera que fuera de forma accidental, pero no, hay una cuestión ahí con las personas, con los protagonistas de esta historia, que es una familia y ahí se desata este horror sobre nuestro planeta, porque estas criaturas asolan todo, destruyen todo y bueno, la única criatura que puede plantarse un poco a esta amenaza es Mega, que es este centinela que está dormido, y la historia trata básicamente de cómo despertarlo, porque está dormido hace eones, millones de años de la formación de la tierra, eso pasa un poco en Mega en el primer volumen y bueno, este es el desarrollo, esa historia, que es el despertar del cine negro, siguen apareciendo estas criaturas, la acción se traslada a Iguazú. Y también aparece Camboriú, si no estoy equivocada. También, sí, sí, en Brasil, también, sí, sí, en el primero día era Montevideo, toda esta saga pasa básicamente en Sudamérica, por eso es mi visión de este subgénero, que siempre lo vemos en Tokio, en Japón, y bueno, digo, ¿qué pasaría si lo trasladamos esto acá, a ver qué pasa? Y bueno, me parece que tenemos escenarios súper interesantes, que no han sido explotados, como por ejemplo las cataratas de Iguazú, que, qué sé yo, tenemos películas como la misión, viste, hay buenas historias contadas ahí, pero ¿qué pasaría si aparecieran estas criaturas ahí? Y eso es lo que pasa en este segundo volumen. Así que nada, básicamente es de eso, ¿no? Este segundo volumen se pone un poco más oscuro que el primero, que era lo que yo quería instalar, llevar la historia a un terreno más siniestro, la verdad que me costó como encarar eso, y este creo que le empiezo a mostrar la vuelta, se empieza a poner más terrible la cosa, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el 3. Ah, bueno, todavía no sabemos. Ustedes no lo saben. No lo sabemos. No, te iba a preguntar también, porque yo desde que, digamos, empecé a leer también, no solamente pensé en kaijus, sino también en titanes. No sé cuánto has pensado, pero también, no sé si es que estoy, no sé si es porque yo paso mucho tiempo en Grecia, pero también a mí me hizo acordar mucho a esto. ¿Lo has pensado o es una idea mía de que estos personajes pueden estar relacionados a los titanes también? ¿Titanes en qué sentido te referís a la mitología de Lieda? Claro, 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 que también son estos grandes monstruos que salen y también destruyen, y también en algún punto me hizo acordar a eso, ¿no? No sé, por ahí es algo mío, por eso te digo. Sí, 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 totalmente. Creo que esta cuestión del gigantismo, de estas cosas enormes, superiores a nosotros, creo que está arraigado a muchas culturas, ¿no? Me parece que siempre estuvo presente, y está bueno el paralismo que hacés, porque la verdad que a mí siempre me resultó interesante esta mitología de los titanes. De hecho ahora tenemos, por eso te preguntaba, porque ahora viste la franquicia esta de Godzilla, también le llaman titanes. Ah, ¿viste? Es verdad. No lo he pensado. Sí, sí, sí. Después tenemos Ataco on Titan, viste que es todo este anime super mega famoso, donde también se habla mucho de esto, que los gigantes son casi como zombies gigantes. O esto de la idea de guerra de titanes, sí, tal cual. Tal cual, está como muy en boga, hay como muchas cosas así, y bueno, yo en el universo omega los llamo los chacales. Sí, los chacales y los longevos también. Y los longevos, muy bien, muy bien, ahí estuvimos estudiando, está informada. Ah, bueno. Bueno, pero también no solamente hay monstruos gigantes, también hay monstruos pequeños, ¿o no? Exacto, sí, sí, muy bien. Sí, me gustaba jugar con eso, ¿no? Que no todo, viste, ¿por qué todos iban a ser gigantes? También que haya criaturas muy pequeñitas, incluso más pequeñas que nosotros, y como del tamaño de una rata o de un perro, y tal vez son más inteligentes y más despiadadas que las que son gigantes, ¿no? Eso me parece, me gustó jugar con el tema de los tamaños, parece interesante. Bien, y después en esta segunda parte, hay un personaje que empieza a tomar como mucho protagonismo, que es Felipe, ¿no? ¿Cómo pensaste a Felipe o cómo fue que surge Felipe, ¿no? En esta historia que no sé si nos podemos decir que es hasta como el verdadero villano, por momentos parece, ¿no? De la historia. Sí, 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 creo que Felipe es como el antagonista, el villano. Bueno, en mis historias siempre hay como un villano, siempre me gustaron los villanos a mí, siempre me interesaron a tal punto que después quiero que ganen los villanos, ¿viste? Es uno de los problemas que tengo yo, se ve que tengo cuestiones a resolver. Claro, este personaje surge en el primer volumen, se lo presenta pero muy pequeño, casi que se lo sugiere, no sé, como el villano, pero la verdad que sabemos poco y nada de él, y en este libro quería aprovechar para realmente desarrollarlo, empezar a contar un poco cómo es su vida, cuáles son sus motivaciones, pero bueno, tiene algunas cuestiones que todavía son un misterio, como todo villano creo que nunca terminamos de entenderlos, creo que a veces es lo interesante, a veces es más despiadado, da más miedo al villano que no entendemos bien sus motivaciones, que si es malo porque sí o porque, bueno, tiene otra visión diferente del mundo que nosotros, ¿no? Y eso me parece interesante, a mí la verdad que me gusta el personaje, como decía recién, me gusta siempre trabajar con villanos o con gente rara, diferente, que ve el mundo de otra manera, y en este segundo libro es un poco tratar de entenderlo, tratar de explicarlo, no estoy seguro si lo logré, porque creo que los villanos justamente tienen eso, esa cuestión de no empatizar con ellos, no decir, ¿qué le pasa? ¿qué está haciendo esto? Y después también como que, a ver, contemos que en la primera parte aparece Tina, que es la niña, y Elmo, que es su padre, también hay algo, no sé, te pregunto, como que también hay una profundización de esta relación, ¿no? Entre padre e hija, no sé cómo lo pensaste, porque aparte de la paternidad y digamos, y ser niño o niña, hay algo también mucho en la historia. Sí, 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 tal cual, tiene que ver con mi experiencia como padre, casualmente soy padre de una niña también, entonces es como que tomé mucho de referencia esa relación, sobre todo en la edad que transcurre la historia, que la niña tenía unos seis años aproximadamente, entonces es como que, la verdad que eso me ayudó un poco a tratar de, creo que ahí está un poco la cuestión más personal, por ahí, creo que me, si bien es una historia fantástica como todas las que hago, siempre trato de arraigarle algún elemento real o algo de personal, y bueno, entonces, la verdad que es, como decía recién, está un poco basado en experiencias personales, tratar de entender también a los niños cómo ven el mundo a esa edad, que me parece fascinante, es una edad increíble porque ya entienden absolutamente todo, son súper inteligentes, pero tienen una visión muy personal del mundo, muy arraigada mucho en la imaginación, en la fantasía, no tienen los prejuicios o muchos miedos que se nos van inculcando a adultos, y me parecía interesante jugar con ese tipo de personaje, cómo interactuaría una niña o un niño muy pequeño, cómo vería un mundo donde pasaran cosas como estas, estos monstruos, donde la fantasía cobraba vida, como algo que todo el tiempo tratamos de limitar, de hacerles entender de que todos esos terrores nocturnos que tienen, todas esas pesadillas, todo ese miedo desatado que sienten los niños, que no es que de grande no lo sintamos más, pero es diferente, y eso me gustó explorar, es algo que pasa a veces en estas historias de monstruos, donde los monstruos cobran todo el protagonismo, y los personajes es difícil que compitan, cómo hacerlos interesantes también, bueno, es un poco una de las luchas que tengo en esta historia, de que los personajes humanos, entre comillas, sean interesantes y sean también el motor de la historia, porque de alguna manera son los que expresan las emociones, los que hablan, estas criaturas están muy distantes de nosotros, son muy ajenas y es difícil empatizar, ¿no? Sí, y de hecho tienen, no sé, pregunto, tienen como algún objetivo, por ejemplo, pienso en estas cosas estructuras, un objetivo que todavía no sabemos bien cuál es, ¿no? Es súper distante, o sea, el planteo que, porque construyen estas cosas como estas estructuras, que no, evidentemente no, no entendemos mucho todavía hacia dónde va. Sí, 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 tal cual. Y te iba a preguntar, en este sentido y según lo que estás contando, quería saber también, quería saber más o menos, o nos podés contar, a ver, tampoco tan spoiler, pero, ¿qué lugar tiene lo inírico en todo esto, ¿no? Porque evidentemente lo inírico también es un elemento muy central en la primera parte, pero también en la segunda, ¿no? Y cómo pensás esto del mundo inírico, ¿no? Cómo lo construís. Sí, a mí me encanta la cuestión de lo inírico, lo relaciono mucho con su realismo, con esta vanguardia, este que jugó mucho con lo inírico, y en todos mis libros siempre hay un momento donde un personaje se va a dormir y tiene una visión diferente del mundo, donde hay pistas, hay información que le sirve para entenderse él, o entender la historia, o confundirse más, pero siempre me parece súper interesante. Trato de jugar, es muy raro que haga, represente una pesadilla, algo, y te lo venda como algo real, y usa el recurso de que ese personaje se despierta, ¿no? Como decir, ah, bueno, que hay que quedar tranquilo que esto que viste no es real, que es un recurso válido, que se usa mucho, pero bueno, es un cliché, ¿no? Siempre vas, trato de no engañarte, digamos, en eso vos vas a ver que, vas a entender desde un principio que es un sueño, ¿no? Que los personajes están durmiendo, están en su cama, y siempre me gustó eso. Ahora, en esta historia la verdad que empezó a cobrar un protagonismo muy importante eso, a tal punto que los personajes hasta se pelean, discuten el sueño, y bueno, verán realmente cómo se cierra esta historia, me quiero spoilear mucho para los que... Sobre todo porque queremos leer la tercera parte. Claro, por eso, pero bueno, hay que cerrar también ese arco argumental, toda esa cuestión, ¿no? Bien, buenísimo. Pero sí me encanta. Y como para ir, como también terminando, respecto de las paletas, ¿no? De colores, ¿cómo fue que fuiste eligiendo? Porque también no es lo tuyo tanto color, creo que lo último que tenías era Legión, ¿no? Y ahora volvés conmega. ¿Y cómo elegiste las paletas, o en función de qué, o cómo pensaste el color? Sí, mirá, el color es un tema, es complicado, ¿eh? Uno a veces tiene algo en la cabeza, pero viste, cuando te pones a pintar, la experimentación te va llevando a otro lado. Cuando digo experimentación, me refiero al Photoshop, ¿viste? Yo colaboro con Photoshop, yo trabajo tradicional, los originales están hechos sobre papel, con pinceles, todos los valores de gris, la iluminación está resuelta en el papel, entonces yo me saco encima, por ejemplo, el problema de la iluminación, dónde voy a fotografiar, dónde voy a poner la luz, qué clima, qué clima, digamos, la iluminación es un clima que aporta mucho a la historia, te da información de qué hora del día es, más o menos, de dónde viene la luz, eso lo resuelvo en papel, pero el color no, el color lo dejo para el Photoshop, y el Photoshop como toda tecnología, ¿viste? Tiene eso de que la podés colgar y probar, y a ver si me voy a los cálidos, y no, no, vuelvo, vuelvo para atrás, me voy para los fríos, ¿viste? No es como tradicionalmente antes, que bueno, uno tenía que tener ya muy en claro la paleta, y cuando la mandás sobre el lienzo, el papel, ya está, ¿viste? Hay un poco de por ahí, de timonear, de cambiar algunos, pero no hay mucho de experimentación, o por lo menos, yo no tengo tanto, conocimiento del color como para hacerlo, hay gente que obviamente, que maneja el color de una manera magistral, yo me considero un aprendiz, es como, gracias a la, por eso lo dejo para la tecnología, en el Photoshop, y, pero me divierte bastante, y creo que enriquece mucho la historia, creo que el color, ¿viste? Es emocional el color, ¿viste? Es narrativo también, ¿viste? a contar ciertas, a representar ciertas emociones, o ciertos climas, ¿viste? Si es un clima de pesadilla, de horror, si es un clima de tranquilidad, mi color está ahí para, para, para ayudar un montón, así que la verdad, creo que esta historia, sería muy diferente sin el color, creo que es un elemento, que le está, que le aporta un montón, y bueno, y hay muchos, pero me cuesta un montonazo, hay mucho color frío, por un lado, manejas mucho la paleta del frío, y también veo que, el sepia, ¿no? O sea, no sé si son sepias, o más bien los pensás como cálidos, pero por lo menos, en general parece como una tendencia sepia, ¿cómo, cómo pensaste esta, como, esta dicotomía, ¿no? Que surge todo el tiempo. En general, quizás tiene que ver como yo, lo trabajo en blanco y negro, ¿viste? Y lo veo en blanco y negro, lo veo con valores de grises, con la iluminación, todo, quizás, cuando lo empiezo a poner color, siento como una, como, lo imagino como un color muy limitado, ¿viste? No lo veo como, también es el tono de la historia, creo que es una historia que no deja de ser sombría, no deja de ser un poco misteriosa, ¿viste? Estas criaturas para mí son tan, tan antiguas, que yo todo lo antiguo me lo imagino, que ha perdido hasta vestigio de color, ¿viste? Como cuando vas a un, ves un templo antiguo, ¿viste? Que ya las paredes, y te había un fresco pintado, ya es lo primero que desaparece, ¿viste? El tiempo para mí es lo primero que, entonces, me costaba verlos como muy coloridos, me pasó que, hay un, creo que hay un, un pasaje del tomo uno al tomo dos, creo que el tomo uno todavía era más despojado el color, a tal punto que las criaturas hasta creo que se veían todas casi del mismo color, y en este creo que me empecé a divertir un poco más, a jugar un poco, ¿viste? A usar, sí, sí, bueno, vamos a jugar un poco con el color, vamos a, este, de hecho, el cisne negro ya es el cisne negro, ¿no? Ya tiene un color que los diferencia a los de los otros, este, así que de a poco me voy soltando, pero me cuesta, mis imágenes creo que son muy sombrías, me gusta mucho ese tono denso, creo que es la atmósfera a veces que busco y me cuesta llevarlo a alto, ¿viste? A saturar el color fuerte, ¿no? Y puede ser que también eso, esto de esta falta de cisne de color, también se, se contrarreste con estas especies, podemos decir, de como de exoesqueletos, ¿no? Evidentemente, no sé, pregunto, no sé, pero como que son todas estructuras como de esqueletos, o sea, que en realidad parecen, o no sé cómo lo pensaste, o lo pensás a las escrituras en general, sí. Sí, para mí Mega tiene como una parte como ósea, como si fuera una tortuga, un molusco, ¿viste? Como que tiene algunas partes que yo siento que son como más rígidas, y hay otras partes que por ahí son más retráctiles, más orgánicas, como pueden ser, ¿viste? Los brazos, quizá, algunas partes de los pies, la cara, ¿viste? Es como una mezcla, ¿viste? Como una especie de armadillo, ¿viste? Que son animales tan raros, que tienen una parte de piel, otra parte más ósea, ¿viste? Entonces sí, hay algo de, no sé si llamarlo exoesqueleto, como un insecto, pero sí, hay partes que son como más diferentes, así que nada, hoy voy viendo eso, cuando uno piensa estas criaturas, ¿viste? Una cosa es dibujarlas una vez, pero después cuando se mueven la historia, cobran vida, uno tiene que empezar a tratar de pensarlas mucho más dimensionalmente, y tratar de entenderlas, ¿viste? Más allá de que no existen, es decir, bueno, pero cómo se mueven, ¿viste? Porque si uno es todo rígido como una piedra, es decir, esto no es un monumento, no se puede mover, entonces bueno, es empezar a pensar eso, y bueno, salen esas cosas. Muy bueno. Y después, última pregunta, bueno, tengo dos más, pero sí, más o menos, es, ¿qué relación, porque evidentemente hay algo, ¿no? Que aparece como en ambos tomos, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Hay algo en el tiempo, o con el concepto de tiempo, ¿cómo lo pensaste en la historia? ¿O cómo surge eso? Porque hay algo todo el tiempo, que evidentemente, no sé si que se va a resolver en el tomo 3, pero evidentemente hay algo, y que atraviesa, ¿no? ¿Cómo pensaste eso? ¿O cómo lo introducís en la historia, o lo relacionás? Claro, sí, a mí la cuestión del tiempo, es algo que me está obsesionando bastante, la percepción que tenemos del tiempo, entonces bueno, todas las obsesiones personales, todos los mamos que uno tiene, obviamente los traslada a estas horas, la manera de uno de, de auto, de leerse, de entenderse, supongo que todo esto, de esta obsesión, que estoy teniendo ahora con el tiempo, también tiene que ver con, con lo finito que somos, que uno va envejeciendo, y va empezando a entender, cuál es su lugar, temporal en este mundo, y me está interesando, la concepción que tenemos del tiempo, porque la realidad es que el tiempo no existe, es una, una visión, o sea, nuestra manera, de cómo medimos el tiempo, es algo muy nuestro, para tratar de, de entender nuestra finitud, y me parece que, tiene mucho que ver, algo del horror cósmico, de estas criaturas, me parece que, es eso, no es el miedo a las distancias, cuando hablamos de algo que está, a cien millones de años luz, viste que, para mí eso tiene que ver con el horror cósmico, porque son distancias que no, no entran en nuestras, en nuestros pequeños cerebros, no decimos, pero cómo, si yo vivo, más o menos, con suerte, 70, 80 años, digo, cómo, algo está a esa distancia, y, creo que por ese lado, ingresa el tema del tiempo, en esta historia, no me interesa el tiempo, cómo jugar con viajes en el tiempo, y, y eso, que es súper interesante, pero no es, no es lo que, cuando yo hablo de tiempo, no lo veo así, de hecho, yo lo veo como algo que va hacia, va hacia el futuro, y es que lo que más me preocupa y me interesa, es a la velocidad con que vamos hacia el futuro, a veces siento, viste, a la velocidad que pasan los años, a la velocidad que pasan las cosas, es algo que me impresiona mucho, es decir, cómo, cómo hacemos, para mí el máximo, el máximo objetivo de controlar el tiempo, no es viajar al pasado, ni viajar al futuro, es controlar el tiempo, detenerlo, para mí es, cómo hacemos para detenerlo, de eso se trata, posiblemente la inmortalidad sea eso, no, no vivir 100.000 años, sino ponerle un frío al tiempo, porque el tiempo no avance, cómo hacemos eso, es algo que me parece interesante, y bueno, en esta historia de Mega, empieza a pasar eso, estas criaturas de pronto se alimentan del tiempo, parece que, y creo que es, quizás, es algo personal, pero creo que es uno de los máximos terrores que tenemos, algo, no que venga a destruir el mundo, igual hablo en pedazos, que también es preocupante, sino algo que nos saque el tiempo de vida, que nos saque, que de pronto nos haga viejos el segundo, viste, y eso creo que, y si nos envejece, y si envejecemos, imagine algo que sea peor, que nos envejezca tan rápido como especie, hasta el punto de desaparecer, porque el tiempo a la larga destruye todo, eso creo que, no sé si es el mensaje de la obra, pero es una de las cuestiones que me preocupa. Bien, y bueno, y para terminar, ¿se viene alguna otra presentación más? Además, bueno, de la que ya hiciste en Comic Con, que fue hace poquito, que no sé, para contarle a la gente, para que pueda ir, o se pueda sacar, y después, ¿cuándo viene? Media tercera parte, ¿cuándo lo podemos esperar? Por ahora no hay nada, porque viste que estamos año nuevo, ahora viene enero, febrero, medio que se corta todo, probablemente haga algo en alguna comiquería, capaz en el verano, capaz en Electra Comics, donde tenemos que charlarlo, pero por ahí, alguna presentación, alguna firma, pero medio que el año, viste, empieza siempre en marzo, así que ahí arrancarán los eventos, viste, las fechas del libro, todo. Hasta la atenta y atenta. Igual, y mega, tres, está ahora recién, como una especie, yo le llamo preproducción, porque es terminal guión, los diseños, todo, pero ya en cualquier momento, arrancamos con las páginas, y estos proyectos, la verdad que llevan mucho, hablando de tiempo, llevan mucho tiempo, así que, por ovni, más o menos, estos libros, llevan un año seguro, y a veces un poco más, así que bueno, yo creo que el lanzamiento, vamos a tener que esperar, probablemente para, sí, sí, principio de 2024, esperemos tenerlo. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, ya saben, lo pueden conseguir, el omega, primer parte, también segunda parte, en comiquerías, calculo que de todo el país, y en Neuquén está, calculo que está por allá, en todos lados, así que bueno, editado por ovni, muchas gracias, buenísimo, un placer haberte tenido acá también, en historieta del ataque, y bueno, y nos vemos muy pronto, gracias, adiós, adiós. Muchas gracias, adiós. Adiós.